anteriormente en la octava temporada hola estamos en el backstage de la octava temporada de producción de televisión con los participantes de las series conectados inmaduros 4 11 y el concurso bueno muchachos bienvenidos cuéntenme un poquito como qué cara hicieron después de haber terminado de producir esta serie web como se sintieron que fue que fue esa parte fue muy duro pero valió la pena al final con todos los pues con todos los productos porque requirió mucho compromiso de parte de cada uno la mayoría tenía siete materias nos tocaba grabar los fines de semana dejamos de hacer actividades pues como entretenimiento de cada uno por dedicarme por dedicarnos demasiado a esto y me parece que el esfuerzo valió la pena muy bien bueno ahora quiero que me cuenten un poco de la trama de cada serie jaime ven cuéntame porfa la trama de inmaduros bueno hola la trama de inmaduros era muy sencilla la trama de inmaduros era que era era tres amigos muy parceros que que juraron siempre ser y vivir juntos ser inmaduros toda la vida y llega una cabezona que se llama isabel y se enamora del cabezón de jaco y nada nos quiere separar bueno cuéntame un poco de la trama de conectados bueno conectados es una historia de amor que se desarrolla digamos gracias a las redes sociales a la tecnología es una historia muy cotidiana donde agustín se enamora de maría desde que la ve a primera vista pero su timidez impide como que él se acerque a ella normalmente de ahí que la agregue desde un perfil falso y esto desarrolla pues una serie de eventos y no cuento más como para que tengan la oportunidad de verla pero pero básicamente es una historia de amor perfecto y finalizamos con 411 por favor cuéntame un poco de la trama bueno a ver 411 habla sobre una hacker llamada ana es rehabilitada por así decirlo y le llega una propuesta de alguien del pasado para vengarse de alguien que los trató muy mal pues que los traicionó entonces está la decisión entre vengarse o no y en sí se las dejo también perfecto bueno ahora cuéntenme en general cuáles fueron las complicaciones que tuvieron para el desarrollo de las series siéntanse libres manuela tiene su micrófono hace dos horas usalo por favor bueno yo creo que las complicaciones fueron muchas pues desde estar acá en pues como en toda la presión que teníamos con profesores con grabación con personajes pues con los actores con la historia si había que hacerle algún cambio a la historia pues había que hacerlo a último minuto y tener que volver a grabar algo cambiar algo yo creo que hasta vivir también la presión no sólo de la materia que es producir las series sino las otras porque es que había que rendir en todas entonces fue duro yo creo que en todos los sentidos es un proyecto muy interesante bueno vamos por un por la parte de los patrocinios nuevamente contigo manuela cuéntanos cómo fue todo el desarrollo de los patrocinios bueno yo creo que fue el apoyo más grande primero que todo para poder desarrollar la serie porque sin ellos no hubiéramos logrado los resultados que tuvimos sobre todo en temas logísticos uno en este tipo de situaciones se da cuenta que es mejor tener amigos que plata y que de verdad la gente lo quiere apoyar a uno por ser un proyecto académico y le creen le creen al proyecto y por eso dicen sí te apoyamos con comida te apoyamos con ropa te apoyamos con no sé con si ancheta regalos para los actores regalos para rifas entonces fue muy chévere nosotros pues en conectados conseguimos 13 patrocinadores y fue lo máximo nos hicimos millonarios está muy bien juan paulo ahora cuéntame cómo fue el proceso inmaduros por yo creo que a mano le suena todo muy bonito en maduros fue muy difícil pedir plata es muy difícil pero como dice manuela es verdad que hay gente que le apuesta a eso pero es voz de recepcionista en tu teléfono hola si hablas como pablo y mauro serie web si si es comida si somos 11 es difícil porque es muy duro porque era llamar gente y decirle a gente como que no le cree entonces hay que mostrarle todo en un computador pero la gente le apuesta y que chévere le agradecemos mucho a los patrocinadores de inmaduros serie web también tuvimos como tres y algo así son más de 10 fueron muchos porque cada ocho días había que estar como solventando las necesidades de la producción duro pero bueno muy muy agradecidos con todos los patrocinadores perfecto juan paulo gracias lina ahora cuéntame los patrocinadores de 411 bueno muy de acuerdo con juan pa tuvimos pues conseguirlos era difícil e inclusive cuando grabamos el primer capítulo no teníamos o sea subimos todo el día como gaseosa agua no teníamos muchas cosas para darle sí cosas muy caseras porque aún no habíamos conseguido patrocinadores pero les agradecemos mucho conseguimos siete patrocinadores y ya cuando fue pasando el tiempo ahí fue como fuimos obteniendo las respuestas porque se mandaron correos llamamos de todo como a 100 personas y es muy difícil que respondieran pero muchas gracias a los que confiaron cuando conocían el proyecto se animaban mucho a participar me alegra mucho bueno valentina de inmaduros cuéntame porfa un poco cómo hicieron ustedes para mantener la idea de humor en una serie como inmaduros que no se descontextualizará en digamos esta parte universitaria y cómo hicieron para que crear ese humor de inmaduros bueno fue muy complejo para la parte pues de la parte de guiones y director eso fue un reto para la persona que se encargó de esa parte pero al final pues como que todos dimos las ideas en equipo de lo que nos parecía como nosotros que debía pues como tenerse en cuenta en el guión como hay eso nos gustó que diga eso nos parece charro eso 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 va a ser muy esta escena va a ser mucha resistencia para eso si él si el personaje dice esto y gracias a eso se creó un personaje muy grande en la serie web que juezeta que es uno de los pues como la esa esa parte de humor en la serie web él él se ponía rojo sudaba saluda esa pucha y una vez que no está y que fue que se encargó y si tal vez a nuestro compañero que fue el que creo este guión estrella los guiones estrella de la de la serie web perfecto muy bien hay me bueno pasamos para conectados verónica cuéntame un poco cómo hicieron para solucionar la parte de las tomas a las pantallas que me contaron fue un problema grande la serie a ver pues eso al principio fue un problema porque en los computadores de acá no se puede cambiar la hora y no tenemos la clave para hacerlo entonces teníamos que pedir un permiso prestamos la clave por favor necesitamos cambiar las horas para que pues digamos que tuviera coherencia con él con la narrativa pues y la historia en cada capítulo también nos equivocamos demasiado es decir si estábamos grabando en simultáneo o yo me demoramos para responder o si van letras que no era o la ortografía en algunos casos porque se supone que maría tenía mucho muy buena ortografía y agustín no tanto entonces no importaba pero pues si fue muy difícil pero al final ya habíamos pantallas pues como los más expertos pero al principio si no 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 es serio jaime listo continuemos con 411 laura cuéntanos ahora cómo hicieron la parte investigación para desarrollar toda esa trama de hacking por ustedes no pueden llegar a hacer una serie de hackeos sin saber qué es hackear no y en realidad al principio pues no teníamos mucho conocimiento del tema sabíamos muy poquito entonces si sabíamos que nos teníamos que arriesgar era a investigar lo que más pudiéramos gracias a dios fue mucho tiempo de preproducción creo que fueron casi dos meses que pudimos armar bien la historia y concretar la idea entonces pues básicamente internet siendo muy cuidadosos porque se encuentra de todo entonces una investigación súper exhaustiva todos los miembros del equipo estuvieron concentrados en eso y tratando de encontrar una persona que de pronto pudiera ser una fuente como más fiel que nos pudiera explicar bien cómo se hacía cómo funcionaba obviamente no tratando de conocer todo pues tratando de vernos hackers porque sabíamos que pues no era la idea pero sí como como darle un tratamiento a eso y pues nos dimos cuenta por otras series como Mr. Robot que fue un gran referente que no era necesario mostrar exactamente el proceso hay formas de mostrarlo y como respetando ciertos cánones de verosimilitud para darle como como sentido a la historia y que fuera coherente entonces sí fue un proceso largo pero yo creo que hasta ahora ha sido verosimil la historia pues nos han dicho está muy bien ah bueno y tengo que dar unas gracias también porque no encontramos el personaje que fuera como el hacker pues que nos que nos ayudara a armar la historia pero sí hubo una persona que nos ayudó demasiado porque conoce el tema y dice Jaime y está en nuestros créditos en nuestros créditos estás porque nos ayudó con todo además era el salvador siempre que había un problema Jaime es que Jaime Jaime sí es imposible no considerarlo siempre preguntaba ese te amamos ah en los de conectados pero te amamos Jaime es lo más te amamos sí bueno continuemos con la siguiente pregunta creo que todos en algún punto quisieron desistir de este proyecto ¿cómo fue esa experiencia? eso fue un embarazo con amenaza de aborto desde el principio yo creo que fue muy difícil o sea al principio bueno muy rico todo muy bonita pero después muy complicado muy complicado yo lloré una vez una escena cuatro horas una escena yo lloré de desesperada y lo juro que un día me paré en el balcón del apartamento donde hicimos la serie y me hice así y yo dije ya no aguanto más vamos por ahí en la escena 2000 yo no sé porque llevábamos por lo menos creo que cinco horas grabando esa escena yo venía aquí cuatro horas y yo veía que no avanzaba era una simple así a llorar yo decía ¿qué es esto? ¿yo puedo decir algo? ¿cuándo tenía? ¿cuándo tenía? ¿cuándo tenía una cita y todos teníamos un compromiso? no pero yo no avanzaba y dicen cuatro horas y la cosa nada cuando todos teníamos cosas por hacer cuando y dice el director no un break y yo como un break avancemos pero hubo alguien que sí quería salvar palomitas desde el piso 17 bueno muchachos ya hablamos de digamos la parte complicada que era desistir ahora cuéntenme cómo fue esa experiencia de grabar el primer capítulo y el último capítulo respectivamente cuéntame cualquiera siéntanse libres yo voy a hablar por conectados dale cuéntame por conectados la verdad el primer capítulo de conectados fue muy desinflante fue muy triste porque a ningún profesor le gustó pero las opiniones de compañeros y de gente de la universidad eran muy diferentes entonces nosotros no sabíamos qué hacer porque igual es más importante en este caso lo que opinen pues los profesores y con los guiones eso era un problema no les gustaba y digamos que ya que grabamos el séptimo capítulo la verdad el avance fue gigante en todo sentido en la narrativa en las tomas en la edición pues la verdad yo considero personalmente y creo que también mis compañeros que fue una experiencia demasiado dura pero aprendimos muchísimo yo salgo de este semestre de énfasis con muchísimos aprendizajes y yo creo que nuevas oportunidades para seguir trabajando en esto y yo creo que me gusta mucho y yo quiero decir algo fuimos como a pasos de bebé pero realmente de verdad fue lento el proceso ahí fue de verdad es en serio fuimos a pasos lentos de espacio pero pero aprendimos fue demasiado duro sufrimos mucho lloramos mucho pero pero como que ya sentimos la satisfacción del deber cumplido y de haber aprendido muchísimo y el apoyo de los pues de los otros equipos también fue súper importante fuimos súper unidos cuéntenme por las diferentes series inmaduros cuéntame cómo fue esa experiencia del primer y último capítulo gracias por hacerme parte ya me dio pena bueno la primera parte de inmaduros la verdad fue difícil porque fue todo un fin de semana de todo un día entonces uno bueno y el puente uno sacrificar la verdad es que se sacrificó el puente como tal además porque yo no pues hacía parte de la producción como apoyo pero no estaba viendo las materias entonces de 5 a mí no me mentiras es de 5 menos cuántas notas no me cumplía pero realmente pues también era un aprendizaje que tenía para el futuro que tengo para el futuro pero fue muy pesado entonces era corte vuelve y empiece vuelve y corte monte cámaras baje cámaras mueva la iluminación se nos quemaron unas luces qué pena centro multimedial entonces fue muy complicado en cuanto a eso porque la toma también eran muy largas además que fue los primeros tres capítulos en la primera emisión entonces era muy complicado por eso la última a pesar de que era la más era la más corta fue la que menos nos demoramos también entonces fue como un avance de que mucha demora mucha demora mucha demora mucha demora pero ya lo último se salió en una tarde y fue más sencillo sacarla como tal está muy bien ahora de 4.11 el proceso de grabación de 4.11 empezó digamos como si nada pues o sea si teníamos los actores las actrices las locaciones pero no sabíamos cómo empezar porque de hecho yo creo que nadie de nosotros sabía cómo hacer la serie web y cómo empezar ni necesitar a los actores una hora antes o una hora después entonces siempre perdíamos tiempo organizando cámaras o trayendo comida o buscando que el computador de la hacker o ese tipo de cosas que a uno se le pasan y que se le van yendo y ya para el último episodio yo creo que todo estaba más listo todo estaba más programado todo estaba más al momento y a tiempo para pues para hacer un buen capítulo Entonces consideras que eso les enseño como desarrollar bien una webseries si perfecto bueno y avancemos con unas recomendaciones pequeñas para los que vengan para que no les de tanta hambre que que reciban muy bien las 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 indicaciones de los profesores muy positivos siempre todos los jueves vayan planeando la serie un semestre antes y planeando semestres a un año antes mucha paciencia también es cuestión de tratar de mantener la calma todo el tiempo y estar a estar abierto a las críticas que es un proceso también complicado pero que hay que interiorizarlo básicamente yo diría que su paciencia estar abierto a aprender muchas cosas yo también les recomendaría que tomen una cita de terapia psicológica antes de empezar el semestre es muy delicado ser muy cumplido tratar de aportar y ser responsable con con la responsabilidad pues que le toca a cada uno porque tenemos que ser conscientes que hacemos parte de un equipo y si lo dice anna y si lo dice a la gente importante esa mujer tiene un punto por favor me pasa un micrófono micrófono que no procrastinen por el amor de dios no dejen todo para lo último por favor y ya hay que no mentira muchas gracias a todos ellos adelante porque yo creo que nos faltó algo importante que además de los patrocinios de alimentación cómo fue el manejo de buscar los actores al menos a mí la parte no me tocó pero ese eso fue un patrocinio y grande como fue como si nosotros hicimos casi hombre con hombre mujer mientras nosotros hicimos un casting fue fue nos dio mucho susto hacerlo porque no creíamos que la gente le iba a copiar al tema y separamos fecha en uno de los auditorios y fue muy chévere ver que llegaran actores pues a profesionales gente que estaba que está en el medio que es a estudia para eso sea no gente tan como es que se dice cuando no sabe algo pero que empírica y y fue muy chévere fue fue muy bueno que la gente le copiara pues al casting y le y uno les hablará del proyecto es que vas a actuar para lo siguiente y le ante no yo quiero me avisan cuando pase cuando publican los resultados por parte de maduros fue muy bueno y creo que conseguimos gente muy buena muy muy buena ya inclusive hay uno que lo reconoce en la calle y leí y hola vos sos zeta hola vos sos zeta que la estrella inclusive en las redes sociales también se vio pues como esa actividad nosotros pudimos pues como un flyer pues como una imagen que decía pues como para que ellos fueran y la gente etiqueta a otras personas pues como papá para que vaya a ver vea que eso sirve y fue muy bueno muy gratificante bueno quiero agradecerle a todos los docentes bueno quiero agradecerle a diego a monroy a harold que iban cada ocho días a ver los capítulos a mauricio que más a mauricio haces que también fue algún día y a catalina catalina a julie que más que más que más que más un rol bueno ya todos a todos por estar ahí de verdad que se aprendió bastante laura vallejo que la cabeza una la invitamos y tuvo una reunión pero ahí está a diana de verdad le mandamos un saludo que fue muy tesa de verdad haber hecho de estar ahí en la oficina hola diana de verdad que fue muy tesa para ello para ella hacer una webserie ella sola sí entonces pero pero faltan falta que me respondan de los actores 411 y conectados cuénteme conectados son 411 en el caso de conectados laura que es maría y agustín que es agustín en la vida real no nos cobraron nos hicieron un favor muy grande ellos son estudiantes de acá en la universidad y bailan en también acá en la universidad en un grupo que es no recuerdo el nombre pero digamos que laura tiene la verdad como muchísimas habilidades para la actuación porque ya baila ella es presentadora ella es modelo y agustín nos sorprendió porque la verdad él nos hizo el favor de buena gente pero 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 salió ya se encontraba gente en la calle le decían que si era la de conectados entonces de 411 el proceso de elección de actores fue complicado porque hicimos casting y solamente nos llegó una persona y la persona era muy teatral pues era muy exagerada y este personaje tenía unas características súper específicas y las queríamos así exactamente porque no es fácil interpretar una hacker entonces tenía que ser una persona muy introvertida bueno tenía unas características muy específicas y no dimos fácil con ella pero ya después entró pues una persona que conocí a Santi la amiga de Santi y con ella nos fue muy bien pues era muy difícil obviamente con ellos también cuadra porque ellos tienen muchas ocupaciones tienen pues ella la estudiante y grabamos cada fin de semana era complicado pero yo creo que nos fue bien en general los otros los otros actores extras que fueron muy queridos y nos dieron de su tiempo de su tiempo no pues imagínate que quiero hacer una transferencia de mucho dinero entonces voy partiendo a Daniela Martínez que también es del equipo de inmaduro serie web y no está y chicos agradezcamosle todos a la apuche que ya lo mencionamos ahorita a los actores de inmaduros a Juan David a Aleja que también es un amor a Adrián Puche también nos ayudó Adrián no es que se leen con nosotros tan grande que no sé pues los tres personajes que nosotros nosotros teníamos cuatro personajes en la serie y de los tres personas de los cuatro tres eran pues de Canadá a cosas actorales pero teatrales y Adrián no, Adrián no tenía ni idea, Adrián es una medicina y estudia medicina y es el protagonista y es el protagonista y no estoy muy bien con él pero ven, sí, sí, júntalo, júntalo para que tome que es agradable me parece como vómito bueno un aplauso para ustedes una compañerita de nosotros que está con gemelas en la casa cuatro o once empezaron seis y ya son ocho ya son ocho somos ocho y hay que agradecer chicos también a todas las personas que nos vieron porque todos tenemos muy buenas reproducciones y que se sigan viendo toda la serie web de esa octava temporada nadie más chachovos se les olvida alguien camisco 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 al camarógrafo al camarógrafo al camarógrafo al camarógrafo al camarógrafo al camarógrafo Andrea Rivera que me transportó por todo Medellín de Logis de Logis a los patrocinios Barrio Triste San Lucas todas partes y Camilo Javier Camilo Alejo Cardona que nos ayudan en ello pues y a desestresarnos después de las... y a desestresarnos con los... jajaj jajaj vámonos con los bloopers nos vamos con los bloopers jajaj 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 Lo que estamos haciendo ahora es diferente. Nos puede... Siempre va a haber... Popó. ¡Popó! ¡Siempre va a haber popó! Me pongo un montón. Me pongo un montón en la boca. ¡Otren! ¡Feliz! ¡Yo tengo una puta aguacu! Lo voy a hacer otra vez. ¡Perdime!